¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un miércoles más aquí en su programa Voces Ciudadanas, un encuentro con valores. Y bueno, para nosotros es un... siempre es un gusto estar aquí acompañados de Diana Magali. ¿Cómo estás? Muy bien, Juan Luis. Muy contenta en este miércoles de febrero. ¿Tú no estás enferma? No, más... o sea, como que ya voy saliendo gracias a Dios. ¿Qué tal el frío en la Ciudad de México? Y aparte, pues, las enfermedades que están con todo. Mariana, ¿tú sana? Yo sana porque me... la verdad me he tomado muchas vitaminas, he hecho ejercicio, he tenido una vida saludable. No, bueno, muy bien. Aplausos, ¿mande? Ella nos tiene un dato curioso de cómo aliviarse. Sí, luego se los puedo decir, pero se lo recomendé a Diana y no sé si lo hiciste. No, y no me ha aliviado. Pues no, lo tienes que decir porque hay mucha gente que ahorita... que si no es gripa, es la alergia. Es muy sencillo. Tienen que partir una cebolla a la mitad y a la hora de irse a dormir la ponen al lado en su tocador. Entonces, obviamente, va a oler muy feo su cuarto, pero vale la pena. O sea, yo lo hice y en dos días ya no tuve que tomar antibiótico ni nada. Y si la media cebolla te la echas en unos tacos ahí de... También te funciona. Sí. Pero es mejor olerlo así en el cuarto. Así y te funcionó. Sí. Muy bien, pues, vaya y salga inmediatamente a comprar su cebolla si usted está mal. Pero bueno, la verdad es que sí, mucho frío, ¿no? Muchísimo frío. Y aparte, enfermedades, pero bueno, decían que inclusive está... ahorita ya escasa la medicina para la influenza en algunos lugares. Ya no hay. Sí, que no había. Y bueno, pues es impresionante con los niños. Y bueno, pues hay que abrigarse, hay que cuidarse. Tomar mucha vitamina C. Así es, frutas y verduras. Frutas y verduras. Les mando un saludo a todos en la República Mexicana, a todos los estados de la República Mexicana, que nos ven, que nos escriben, que con sus comentarios, pues la verdad es que hacen parte de este programa, que bueno, lo reitero, lo hacemos con mucho cariño. Y también a todos los que nos ven en todo el mundo a través de internet, de las redes, les agradecemos también cada uno de sus comentarios. Y hoy hablaremos de un país... ¿de qué hablaremos? Asia, de un país asiático, es Brunei. De hecho, les mandamos muchos saludos a los bruneanos. Y a pesar de ser un país en vías de desarrollo, los bruneanos cuentan con, bueno, que les dan subsidios alimenticios, atención sanitaria y no pagan el ISR. Tienen, bueno, la educación también es gratuita y pues bueno, esto es algo bueno para el país, a pesar de ser un país tercermundista. Y vamos a pasar algunas imágenes para que vayan conociendo un poco más de Brunei, como es la bandera, la cual consta de la luna que representa el Islam, y un quitasol que representa la monarquía que, pues que se vive en ese país. Él es el sultán Hassanal Volkiah y es el que ahora está gobernando, y de hecho es de una familia que ha gobernado ya por 700 años ese país. Esa es la mezquita del sultán, es increíble, dicen que es de las más, pues más hermosas y elegantes, y con, pues bueno, ahí se refleja mucha riqueza. Ese es el palacio neural imán, que también, bueno, podemos ver que es hermoso y se ve increíble con la luz y en la noche. La playa, esta playa se llama Moara y es una de las más bonitas de las que, pues vale la pena visitar como turista. Y no sé si sabían, pero la rana que vemos ahí en pantalla es la única que se encuentra en ese país, es la rana arborícola. Y bueno, sí, está muy bonita, la verdad es un país que tiene, pues bastante cultura, es rico, también tienen mucha, como diversidad de flora, y un dato curioso es que yo caí en la conclusión que tú podrías ser un buen bruniano, porque ellos no señalan con el dedo índice, sino con el dedo pulgar. Ah, claro. Entonces, creo que podrías pertenecer muy bien a esa comunidad. Así es. Oye, pero qué poco práctico. Tráeme el vaso de allá. Sí, sí está. No, está un poquito complicado. Oye, o los que no han visto, bueno, digo, es un comentario, pero los que parece que todo el día piden un ride, o sea que el dedo es muy curvo. Sí. Sí. Oye, voy para allá, o es arriba y señalan. Yo tengo un amigo, Juan Daudub, le mando un saludo. Sí, es así de, que de repente digo, ¿qué pasó? Y no es muy bien. Y otro dato que también me pareció muy, bueno, gracioso, chistoso, es que en 1988 fue su primer participación en los Juegos Olímpicos y solamente participaron con un oficial en el desfile y no había atletas. Esa fue su participación. ¿Cómo que con un oficial? Ajá, solamente un oficial de Brunei, o sea, en su primer participación, estuvo ahí presente en el desfile y todo, pero no tuvieron atletas que participaron. Se le ha banderado. Ajá, ajá. Bueno, pues por algo se empieza. Por algo se empieza y ahí pues se empieza a llenar absolutamente todo. Muy bien, qué interesante la verdad, cuánta cultura y belleza hay en cada uno, en los rincones del mundo. Y bueno, imagínense tener la fortuna de conocer, bueno, nadie puede conocer absolutamente todo, pero viajar a hacer algo padrísimo. Hay gente que de verdad le encanta estar viajando y conocer e ir a lugares increíbles. Y bueno, en México hay lugares espectaculares. Sí, también, cuando tuvimos nuestra racha de estar platicando en México, veías lugares que decías, ¿a poco es aquí? Ajá. Que están increíbles. Y bueno, pues ya se celebró el Super Bowl número 50 y Denver se lo lleva. Por ahí me deben unas apuestas. Pero ahí decían que como que estaba un poco arreglado, ¿no? Porque decían que como Manning que iba a perder el Super Bowl. No sé, yo no conozco, tú eres el que le sabe, pero... Estamos en una época de que todo pase una o pase otra cosa, se hará una crítica. Yo creo que dejaron de desear muchísimo, dejaron de hacer mucho estos grandes equipos. La verdad es que Carolina fue superada por la defensiva de Denver, de los Broncos. Sí se esperaba un partido más competido, con mayores anotaciones, menos errores. La verdad es que fue cerrado. A la gente que apostó algo desde una comida o algo para meterle interés al partido, pues lo disfrutó hasta el final. Pero sí, sí se esperaba algo más emocionante, algo que luciera un poco más. Además, el favorito era Carolina, se lo lleva a Denver, pero bueno, por el coreback y porque era su segundo supertazón que ganaba, se emparejaba Manning a su hermano. Y entonces, bueno, pues también se retira y tenía esa parte... Pero yo creo que ganó bien. Sí, no, y estuvo a gusto. Yo lo vi también en el show. Me encantó, Coldplay, Beyoncé y Bruno Mars. La verdad, hicieron un muy buen show, lo disfruté. Y algo también que me pareció interesante fue que el de... Uno de Carolina, ya se me olvidó su nombre, pero ¿se acuerdan de la película The Blind Side? Ajá. Él fue el que participó ahorita y estuvo ahí jugando. Es el número 63, eso no me acuerdo. Pero es el mismo del testimonio donde Sandra Bullock sale participando en la película. Entonces, es curioso. Muy bien. Muy bien, pues padrísimo, padrísimo el Super Bowl, todo lo que incluye, ¿no? Se reúnen con los amigos, la comida, todo mundo... A alguien le tienes que explicar en el momento del juego. A mí cada año me explica. Es un juego complicado, pero ya que le entiendes, creo que tiene menos reglas que el béisbol, más ameno que el béisbol, pero también, fíjate que ha sido tan comercial, que antes era más ágil el fútbol americano. Ha tomado cierta lentitud en el desarrollo del juego, y bueno, es un juego que puede durar cuatro horas, tres horas y media, sin ningún problema. Y hoy es 10 de febrero, bueno, ya hablaremos del miércoles de ceniza. 12 de febrero, cumpleaños de Abraham Lincoln, le mandamos un saludo cariñoso. Y el 14 de febrero viene el Día del Amor y la Amistad. ¡Qué romántico! Ya tienen todos sus planes para el domingo 14. Sí, yo tengo una boda, no la mía, pero... Pero es boda de una amiga, entonces yo creo que voy a vivir un fin de semana. ¿Y se casa porque es el 14 de febrero? Sí. No, ¿cómo crees? ¡Qué romántico! O sea, pero en domingo. No, se casa el 13. Pero bueno, la torna boda y todo, te vas hasta el domingo. Claro, claro. Muy bien. Pues qué bueno, es una... Hoy será un gran programa, vamos a hablar de esta visita del Papa aquí a México, que bueno, ya empieza a llenar todas las editoriales, todas las primeras planas, las sobremesas, y bueno, se habla en todos. Hay gente que se enoja de, ¿por qué siguen hablando del Papa? Porque va a venir el Papa. Y vamos a tratar de manera objetiva, pues ver algunos aspectos y también nuestro invitado que nos hable de esta visita que no deja de ser importante desde el punto de vista que se vea. Entonces, que ese con nosotros va a estar muy interesante. No se vaya porque comenzamos. Nuevamente, pues me llenó de sorpresa, o bueno, ya puede ser costumbre, el hoy escuchar a una persona que decía, en lugar de ponerse y entintarse la frente, debería de dejar de pecar. Curiosamente, también escuché a alguien que tomaba cenice y a, ya cumplí, puedo continuar con el día. Y la verdad, qué triste, porque otra vez encontramos algo que ya es común, que es la intolerancia, de la mano de la ignorancia. Porque precisamente esto es histórico, esto es de hace muchos años, de diferentes culturas en las que la ceniza se ponía, por ejemplo, en los velorios. Significaba sufrimiento, arrepentimiento. Y así, se fue dando y se adopta como un signo, no un sacramento como muchos lo quieren ver. Es un signo que representa precisamente el que estamos mal, el que somos pecadores. Es un signo que representa una época, en la cual podría ser elemental para poder salir adelante, para ser otra persona. Para revisar aquello que podríamos cambiar y favorecer a la sociedad. No importa si es de la iglesia católica. La verdad es que si a partir de este signo, alguien cambiara y atendiera a los enfermos, visitara a los presos, diera amor a su prójimo, saldríamos ganando todos, absolutamente todos. Es triste que aún los católicos no sepan lo que significa acercarse a un templo para iniciar una temporada y reconocerse precisamente pecador. Saber que estamos mal, que podemos iniciar tratando de moldear ese corazón, revisando nuestro interior, arrepentirse de aquello que hicimos mal. Y eso no necesita la aceptación de jerarquías de la iglesia, ni del momento en que esté viviendo una u otra iglesia. Los judíos lo hacían. Se derramaban con vestimentas blancas, significando un luto, y echaban ceniza en la cabeza. Entonces, volvamos a empezar con aquello que es bien importante. Tolera. No pasa nada. Hay que hacer el esfuerzo para saber escuchar. En el escuchar, a veces podemos aprender. Y si aprendemos, nos darán aquellos argumentos para poder afirmar e incluso enseñar lo que a veces ignoramos. Y por otro lado, aquellos que practican ciertas cosas, aquellos que se toman de la mano de un signo, qué increíble fuera que se enriqueciera en el sentido y profundizara en su significado para que entonces valiera la pena haberse puesto una cruz o una mancha en la frente. Muy buenas noches. Estamos de regreso aquí a Voces Ciudadanas. Y bueno, quiero mandar saludos a Sandra Edith Méndez. ¿Quién más? Un abrazo. ¿Quién? Un abrazo a Sandra. Un abrazo a Sandra. Nicole Goldberg, le mandamos un abrazo. Sinia Rodríguez. Pedro Alvarado. Cris Esin. Y Michelle Andrés. Exacto. Son amigas. ¿Y a quién más? Y a mis papás que me están viendo ahorita. Sí. Un saludo muy grande. Yo quiero saludar a Mónica Picasso, a María Ambrosi y a César Picasso. Estuve con ellos el fin de semana y la verdad, padrísimo, un retiro. Entonces, agradecer todo lo que hicieron ahí por la comunidad. Les mandamos un saludo a grandes personas. Las conozco bien y les mando un abrazo y un saludo. ¿Y no fue nuestro colaborador Adrián al retiro? No, no fue. Ahorita le preguntamos por qué no fue. Ahorita me estaba acordando de eso. No, no, no. Bueno, le mandamos un saludo a todos. Igual y estaba cuidando a su novia. Igual. Igual y también. Puede ser. Ocupando bien, haciendo hoy el amor para este 14. Exacto. Para este 14. Vámonos a las efemérides al estilo de Marianita. Pues muy bien. Bueno, un 10 de febrero, pero de 1755, muere en París Montesquieu. Él es un pensador, escritor francés, teórico del racionalismo y se le conoce mucho por el escrito de El Espíritu de las Leyes. Estuvo pues en toda esta... en esta época del Enlightenment. Es que se me fue en español. De las luces, ¿no? Ajá. Algo así se... Y bueno, también pues fue alguien que marcó. Ahí estábamos viendo alguna de sus frases y fue un personaje importante. Claro, porque se puso... Es interesante cómo se sale un poco para poder observar cuál es la mejor forma de gobierno y entonces ahí es cuando empieza a escribir sobre la república y empieza pues toda la revolución francesa, etc. Exacto. Entonces son grandes contribuciones a la historia y al pensamiento. Sí, de hecho también a la educación aportó pues bastante en sus escritos y es eso como el... Todo lo que nos trajo en la cuestión del racionalismo pero también en la parte de pues sí darle valor al intelecto y a que el ser humano pues puede también pensar y opinar y tener un criterio. Muy bien, Marianita, ¿y para mañana? Y para mañana, pues bueno, se liberó a Nelson Mandela después de estar 27 años de prisión el 11 de febrero de 1990. Es un personaje muy famoso, de hecho hay una película que habla un poco de todo lo que él estuvo haciendo. Fue miembro del Consejo Nacional Africano y defendió la resistencia pacífica en contra del apartheid. Así es, colega, abogado. Exacto. Él fue abogado. No sabías. Dato curioso. Dato curioso. No, no, es curioso, es en serio. Fue abogado y bueno, también es un personaje que puede provocar el debate acerca de sus dos momentos que tuvo y de sus conductas que realizó durante toda su vida. Pero es un gran personaje. Premio Nobel de la Paz también. Exacto. Así es, muy bien, Mariana. ¿Y tu dato curioso? Y mi dato curioso, pues ahora que viene a alusión que viene el Papa Francisco, Paquito, Paco y eso es gracias a un afán que nos lee, que nos ve y que me recomendó este dato curioso y le agradecemos. Pero no sé si se habían preguntado el origen de Paco. No. Pues bueno, esto parte de San Francisco de Asís, el que es el fundador de la Orden de los Franciscanos y él era el pater comunitas, que significa ser el padre de la comunidad. Entonces, por pater comunitas, el acrónimo es Paco y así ya comenzaron a decirlo. ¡Guau! Eso no sabía. De ahí por eso se dice Paco a los Franciscos. Exacto. ¿Y Panchos? Panchos no sé, pero se los puedo traer para otro dato curioso. Por favor, por favor. Seguro alguien se equivocó. Así es. Y bueno, ya están todos listos para la llegada del sumo pontífice de Roma. Sí, todos. El Papa Francisco. Aquí es bien importante, déjenme decir algo, pero creo que es un personaje, es una persona sumamente trascendente y que pues hay que revisar y analizar desde diferentes puntos de vista. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? Hay que ser un poco abiertos y tolerantes y tratar de, pues, precisamente el significado que tiene su visita y cómo puede impactar en diferentes ámbitos, ¿no? Así es. Digo, más allá y como tú lo dices, más allá para los católicos, pues es también un personaje a nivel mundial que interfiere en varios temas y que ayuda también porque pues sus escritos en muchas ocasiones ha dicho es para el bien de la humanidad, no solamente para los católicos, para los de mi iglesia, para los que me escuchan, sino pues, por ejemplo, para los hermanos, me estoy acordando del laudato, sí, cuando escribe para el bien o la responsabilidad social, pues un bien para la humanidad y para la tierra, ¿no? Así es. Ya lo platicaremos, pero una persona que rompe, fíjense que está revisando, pues, cómo vino a romper en muchos aspectos, ¿no? Y no sé si se acuerdan, pero incluso de una forma coloquial, de una forma hasta chusca, podemos hablar que se rompe hasta con esa gaviota que se para en la chimenea, cuando viene el humo blanco, pues que la gaviota no representa el Espíritu Santo, quien representa el Espíritu Santo es la paloma, entonces desde ahí ya había pues este toque de empezar con esta contradicción, o con estos puntos que han formado debate, ¿no? Y luego, bueno, ya viene la presencia con un Papa que se esperaba joven, precisamente por la crisis de la Iglesia, esperando a alguien fuerte, joven, que pudiera traer, pues, un proyecto a largo plazo, y nos sorprende con un Papa de 76 años de edad, con un Papa latino, y bueno, de ahí empieza él a rechazar algunas cosas que forman parte del protocolo, no sé, desde la cruz, no permite que le cuelguen la cruz que va en oro, y que usaban los Papas que van tomando, que son los obispos de Roma, y bueno, así viene lo del vehículo, etcétera, etcétera. Pero si nos vamos a la historia, pues vemos que es un padre que, un obispo o un cardenal que así se conducía, siempre fue un Papa que optó por la sencillez, viajaba en el metro, y bueno, también qué padre llegar a esos niveles con ese, con algo de congruencia, ¿no? Entonces, nunca estamos conformes con nada, ¿no? Este, y creo que es interesante el análisis. Así es. Pero para hoy, para el día de hoy. Así es. Mi querida Diana. Es importante recordar en qué momento del Evangelio, en qué momento Jesús, pues, nombró al primer Papa, y recordemos que fue San Pedro, y quiero que me acompañen a ver esta cita evangélica para recordar este momento. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y en este momento, cuando Jesús llama a Pedro, seguramente no lo hizo por sus mejores cualidades, o por ser el más apto, o por, no sé, por haberle mostrado a Jesús que tenía lo mejor para ser el Papa, sino que Jesús confía en él para así confiarle a la iglesia, y que sobre esta iglesia íbamos a estar, pues, todos nosotros, dos mil dieciséis años después. Y creo que esto es muy importante, porque además de recordar que ese momento es cuando Jesús llama a cada Papa para ser el representante de él en la tierra, así nosotros somos llamados, a lo mejor no para dirigir la iglesia, pero sí para ser ese miembro de la iglesia que necesitan los demás para poder acercarlos mucho más a él. Creo que esta venida del Papa nos puede recordar a los católicos, y a lo mejor a algunos que estén alejados, del papel tan importante que Jesús nos llama para poder ser muchísimo mejor para él y también para los demás. No podemos decir que la iglesia está en Roma, la iglesia está en esa estructura, la iglesia está en esa jerarquía, sino que la iglesia somos nosotros. Y creo que esta venida del Papa es para hacer ese encuentro con la iglesia, con las personas que van a estar en las calles esperándolo, con las personas que van a estar en su televisión, en esa espera de saber qué es lo que el Papa quiere de estos mexicanos. Así es, decían por ahí de tu iglesia está muy mal, decías, pues claro que está mal. Empezando por uno. Pues es que soy parte de ella, entonces vamos a empezar por uno, y hay que tratar de, repito, pues valorar en las diferentes esferas, en los diferentes ámbitos, pues el análisis que pudiera traer, pues toda la expectativa que ha causado el Papa Francisco, un hombre de 79 años. Sí, la verdad tiene como un espíritu muy juvenil, muy de niño, y sobre todo lo que a mí más me llama la atención es eso, su pobreza y su humildad, que ahora que viene, que nos recuerde a nosotros a vivir así, y desde esa pobreza y desde esa sencillez, y de mirar al otro, como poder nosotros ser más parte de la iglesia. Y la sencillez más allá de lo que traiga, pues todo lo que usa o lo que va, sino, bueno, hasta el chiste que le dijo a Valentina Larraki cuando le preguntó, ¿está listo para su visita? Y que él le dijo, ¿no le avisaron que se canceló? Como, de verdad, hasta haciendo chistes de ese tipo de cosas, muestra una sencillez de corazón, más allá de lo que traiga puesto o no, creo que es una sencillez que se muestra en los actos, en las palabras, en él, ¿no? Sí, decía, no va un funcionario, no vean que va un funcionario de la iglesia. Dice, no voy a decir un discurso acompañado de una sonrisa. Dice, les pido, escuchen mi corazón. Y bueno, pues hay que estar abiertos y también al análisis para poder hacer algo objetivo respecto a esta visita, ¿no? ¿Qué va a estar? Bueno, ¿y si van a ir? Sí, bueno, yo lamentablemente no, porque tengo la boda, entonces voy a estar fuera de la ciudad, pero voy a estar ahí siguiendo, pues el mensaje en donde está, que pues obviamente con las redes sociales, gracias a Dios podemos estar al pendiente. Pues ahí vamos a estar y hay que contar las experiencias, ¿no? Cada quien desde su punto de vista. Desde su trinchera. Desde su trinchera. Yo agradezco a la República, a la presidencia de la República, la invitación que a este servidor le han hecho para estar en el hangar, a la llegada de su santidad, y también a don Carlos Aguiar, que es obispo de Tlanepantla, y bueno, también agradecerle para estar ahí en la misa del día 14, el día del amor, de la amistad de Catepec. Ya les platicaremos, la verdad es que, pues el hecho de estar ahí también y ver qué sucede, pues yo creo que es algo que es importante, ¿no? Así es. Muy bien, y hoy es onomástico de Escolástica, muchísimas Escolásticas, ¿no? Escolásticas, ¿Quién se llama Escolástica? Pues la escuela de... No, no, yo no conozco a nadie. Pues felicidades a todos. Bruno, Bruno también, Bruno Mars, ahorita que cantó, felicidades. Batman, Batman, un abrazo cariñoso a Batman. Un abrazo. Hay un perro que se llama Bruno, ¿o no? Hay un perro que se llama Bruno. Algún personaje, ¿no? Sí me suena. Me suena como por ahí. Tengo un tío Bruno, saludos. Oigan, ¿y ya tienen preparadas las mañanitas para el día de hoy? Yo creo que sí, ¿no? Vamos a cantar. Bruno Vichil también, Bruno, también le mandamos un saludo. Pero hoy es cumpleaños, nada menos ni nada más, que de nuestro querido amigo César Ratoni. Un aplauso. Un aplauso a nuestro... Un aplauso a nuestro... Aquí, ¿Quién es César Ratoni? Es aquí nuestro jefe, nuestro manager, nuestro todo, nuestro amigo, César, te queremos mucho, lo sabes. A su felicidad, 18 años. 18, ¿cuántos cumples, César? ¿Ya es productor? 33, la edad de Cristo. Muy bien, mira, la edad de Cristo. Qué bonito. ¿Y las mañanitas qué? Ya en el tercer piso. ¿Qué tal? Ahí están las mañanitas, en el tercer piso. Muy bien, César. Te queremos, no saben, es un tipazo, aparte es un gran amigo de nosotros, te quiero mucho, y que pases un día sensacional. Agradecemos también a Shirelli, le mandamos gracias por apoyarnos, y bueno, aprovechando que está aquí Adrián, porque nos va a hablar de algo también, que si el Papa viene como, con una misión apostólica, o si no viene con jefe del Vaticano, si es jefe del Vaticano, qué significa, por qué el presidente va a ir a recibirlo al aeropuerto, si estamos en un estado laico, bueno, tantas cosas, que desde el punto de vista jurídico, nos va a explicar hoy Adrián, por qué suceden todas estas cosas, y si hay algo que hacer. No lo pierdan. ¿Quién se queda conmigo? Diana, yo. Muy bien, Marianita, nos estamos bien. Claro, muchas gracias. Mi querida Diana, no te vayas, regresamos con Adrián Rodríguez, continuamos. Ya estamos de regreso aquí a Voces Ciudadanas, un encuentro con valores, y bueno, mi querido Adrián, como siempre, un placer, mi querido Adrián Rodríguez. Mucho gusto estar aquí otra vez. Bienvenido. Oye, Adrián, a ver, explícanos, porque, bueno, es algo importante. El presidente de la República va a recibir al Papa, está bien, está mal, debe ser, no debe ser, viene en una misión apostólica, viene como jefe del Vaticano, dicen que es una misión apostólica, entonces, ¿qué hace el presidente de la República recibiendo? Y sobre todo, es primer vez en las siete visitas que han hecho Papas a la Ciudad de México, a México, es la primer vez que va a, perdón, a la sede, aquí al Zócalo, ¿cómo se llama? A Palacio Nacional. Cuéntame. Pues mira, es un hito más en una historia muy larga de las relaciones entre la Iglesia y el Estado en México. Y bueno, la Iglesia, mientras hubo una sola Iglesia y después las Iglesias y el Estado en México, pero la Iglesia mayoritaria siempre ha sido la Católica, entonces siempre se ha planteado en términos de, pues de la Iglesia Católica. La primera vez que vino un Papa a México, que era el presidente López Portillo y vino Juan Pablo II, el Papa no venía como jefe de Estado porque México no tenía relaciones diplomáticas. De hecho, al Papa le ponen una multa por usar su sotana, ¿no? Pues estaba prohibida, había una ley que prohibía que los sacerdotes vistieran así y el presidente llega y paga de su cartera los 50 pesos de multa como un gesto de buena voluntad y lo recibe y tal, pero no lo hace como jefe de Estado. Viene nada más como un líder religioso a pesar y con todo y todo en el que sí hay todo un operativo de seguridad pues para protegerlo tanto a él como a la gente que se acerca a buscarlo, ¿no? Porque sí puede esperarse que un Papa, sea o no laico del Estado, pues atraiga a mucha gente como pocas personalidades lo atraen. Después, ya que se reanudan las redacciones diplomáticas con el Vaticano, con Carlos Salinas en 92, entonces ahora sí los Papas ya pueden venir como jefes de Estado. ¿Qué pasa? Que el Vaticano es a la vez la sede de la Iglesia como sea religiosa pero también es un Estado, es un país. Entonces como país pues tiene un jefe, ¿no? En su caso es el Papa como en nuestro caso un presidente, en otros países será un rey o será un sultán, ¿no? Como el caso de Brunei pues cada quien tiene su forma de gobierno. En el caso del Vaticano pues es el Papa. Entonces el Papa llega como un jefe de Estado que es reconocido, de un Estado reconocido y con relaciones diplomáticas con México. Por eso se le da el trato de jefe de Estado. El presidente lo recibe, se le hace una guardia especial, se le proporciona seguridad. Incluso el presidente lo recibe como una cortesía de un jefe de Estado a otro que tiene esa relación diplomática. Claro, como si un jefe de Estado fuera a visitar el Vaticano pues lo recibiría el Papa. Y de hecho recordemos que Enrique Peña Nieto ya lo recibió el Papa, lo recibió Benedicto XVI y cuando todavía era gobernador del Estado de México. Entonces hay una relación cercana, ¿no? Podemos decir que amigable, es un gobierno que ha sido amigable en su relación con el Estado Vaticano. Así es. Ahora, no solo viene como jefe de Estado, viene como líder de una religión porque el Papa recibe en sí mismo las dos funciones. Y por ejemplo, las personas están hablando mucho de los gastos que implica para el gobierno la venida de este Papa. ¿Qué tanto el gobierno se debería meter en este tipo de asuntos? ¿Qué tanto se debería alejar? ¿Corresponde al gobierno hacer este tipo de gastos? Pues es una visita de Estado. Es como, invitas a alguien a tu casa, pues por lo menos no le vas a cobrar la comida, ¿no? Le vas a cobrar si usa el baño, le vas a cobrar la luz que te gastes. Pues es una visita de Estado al cual el presidente de México invitó al jefe del Vaticano. Ahora, más allá los gastos, por ejemplo, las misas, los dos apostólicos, pues tiene sentido que no los pague el gobierno, los pague la iglesia, como en efecto está ocurriendo. Ya su invitado está más enterado, les contará más exactamente, pero en realidad las dioses están pagando la mayor parte de los gastos religiosos relacionados con la visita. ¿Dónde pueden un poco encimarse en el tema de la seguridad? La seguridad del Papa, pues sí, la paga el Estado, pues porque se le da seguridad al jefe del Estado que viene, pero también porque se espera que es una persona que va a traer a mucha gente, que se protege al Papa y se protege a la gente que va. Y la cantidad de personas que salen a la calle y que si el Estado no se preocupa, pues puede provocar muchísimas cosas que lastimen a la sociedad, ¿no? Claro, y además no solo es el Estado el que está haciendo este operativo, la iglesia está participando, prueba de ello son los voluntarios, los voluntarios están ahí, voluntarios, no cobran, y van a apoyar también a las labores que se necesitan para que la visita vaya en orden. Así es, y también se está haciendo no solo por la venida del Papa, sino también por las personas, que eso es lo que igual y haría, valdría la pena como voltear a ver, es decir, las personas lo quieren ver y se está haciendo toda esta seguridad y se está empleando estos, pues, mecanismos también por el bien de la sociedad. Pues como el 12 de diciembre, ¿no? Yo no he visto que nadie diga que porque el Estado laico no hay que poner policías el 12 de diciembre, pues no, si llegan 5 millones de personas a la villa, pues claro que hay que poner policías, mismo caso el Papa, va a venir mucha gente, hay que poner policías, hay que poner paramédicos, hay que prever que va a haber mucha gente junta y mucha gente junta pues tiene sus riesgos y tiene sus necesidades particulares y es correcto que el Estado vaya y supla por la gente, sí, también por el Papa. Y cabe la posibilidad de que, pues en esa relación diplomática, pues traten asuntos de interés para cada uno de los países que representan. Así es, y los tratarán. Así es. El Papa trae, por ejemplo, mucho el tema de la migración, hizo un, hace poco mandó un mensaje a través de una entrevista con Notimex en la que hablaba de la violencia en México, hablaba de temas de derechos humanos que han sido sus preocupaciones a la hora del pontificado y que en México tenemos una agenda pendiente en esos temas enorme, ¿no? Enorme. cuando digo migración, no solo es la migración de los mexicanos a Estados Unidos, los centroamericanos que llegan a México solemos tratarlos peor que como los gringos tratan a nuestros compatriotas allá. Entonces, sí hay una agenda pendiente que seguramente el Papa tratará en su visita a Estado. Muy bien, nos queda muy claro, ¿o no, Diana? Así es. Gracias, mi querido Adrián. A ti, Juan. Estamos en contacto, nos vemos. Claro que sí. Es un gusto tenerte aquí. Es un privilegio. Diana, gracias. ¿Qué bien el día de hoy? Hoy estamos muy contentos de tener a Rodrigo Iván Cortés, él es cofundador y vicepresidente de la Political Network for Values, es una red global de políticos a favor de la vida, la familia y las libertades fundamentales. Es cofundador y coordinador internacional de la Red Parlamentaria por la Acción Ética Política, cofundador y director del Instituto de Análisis de Políticas de Familia y además catedrático desde 1995 del Instituto Juan Pablo II en donde recibí sus clases. y pues bueno, la verdad es un placer tenerlo aquí para este tema del Papa Francisco. Muy bien, pues no se vayan, nos vemos, nos vemos el próximo miércoles. Por aquí, usted no se vaya, quede con nosotros porque pues viene Rodrigo Iván y va a ver qué charla tan amena. Continuamos. Estamos de regreso aquí a Voces Ciudadanas, un encuentro con valores y bueno, también les digo que KW, este canal va a tener una cobertura especial desde la llegada del Papa hasta su regreso, es decir, del día viernes al día 17 de febrero, de viernes 12, 17 de febrero, desde la llegada, él estará llegando a la Ciudad de México en punto de las 19.30 y creo que su regreso es también por la tarde del día miércoles 17. Que sígalo, sígalo a través de KW que va a tener programas también especiales y bueno, como decíamos, es importante conocer qué es el Papa, quién es el Papa, por qué de su visita y creo que así podríamos estar listos para un punto de vista objetivo, un análisis perfectamente claro y pues fundado en el conocimiento y no en la ignorancia que sucede mucho en este país y bueno, pues la verdad es un gusto, es un placer, además de, ya lo escucharon, de una persona sumamente preparada, pues es un amigo, Rodrigo Iván, que lo conozco ya desde hace años, que hemos coincidido en algunos lados y he visto pues todo tu trabajo en muchos aspectos sociales de este país, pero bueno, hoy te tenemos aquí para hablar de esta visita del Papa, que yo la, si la observo polémica, debatible, con mucha curiosidad, con mucha expectativa y así es, viene un Papa que ha roto varias expectativas, varias líneas, ¿cómo lo ves? Pues mira, para entrar en materia, me tocó estar en Estados Unidos, tanto en Nueva York, como en Filadelfia, como en Washington, por la organización global que tenemos de la red de políticos por valores, pudimos coincidir en el Capitolio con el Papa, él empezó en la mañana con un speech ante el Congreso de los Estados Unidos, nosotros empezamos nuestro evento por la tarde, ahí mismo, y pude atestiguar pues de una manera muy cercana tanto el clima previo a la visita como durante y un poco percibir lo que ésta dejó. La resaca, digamos. Pues digamos que el impacto, así como una ola que manda cosas y podemos decir que al principio había como mucha polémica, había muchos actores incluso católicos que refunfuñaban, que se molestaban, estaban enojados. Yo he escuchado hoy el tráfico, ¿a qué viene? No ha llegado y ya quiero que se vaya. Sí. Bla, bla, bla. Bueno, y allá era un poco más delicado porque figuras políticas católicas o llamadas conservadoras estaban molestos y con mala expectativa. No, seguro viene y no sé qué y en el Congreso seguro no va a decir esto y va a decir lo otro. Ya estaban como, ¿no? y yo me percaté que cuando llegó el Papa sacudió a Estados Unidos, sacudió las instituciones no sólo de ese país sino las globales y fue una cosa que arrasó de tal manera que esas voces que eran como muy puyantes, muy incluso desde casa por así decirlo, quedaron muy al lado. Digamos que es de tal tamaño el mensaje, de tal tamaño el testimonio y de tal tamaño la interesa que yo creo que barre con cualquier expectativa y esas polémicas de un principio quedaban como muy al lado. La verdad es que Filadelfia, por ejemplo, quedó absolutamente rebasada. Los gringos son súper organizados, súper metódicos, prácticos y todo lo tienen calculado, bueno, se les fue de la mano y es muy importante ubicar que el Papa cuando escoge lugares no lo hace azarosamente o banalmente, se ve que le mete cabeza y dice está pensado, es un Papa de discurso o de testimonio porque mencionaste que venía con el discurso o con el testimonio, también hay católicos, hay un sector como tú dices, incluso de católicos que está un poquito confundido y hasta molesto con el mensaje, con estos discursos, no los que están publicados en Facebook, no lo que a veces tomamos, sino que realmente hay un discurso revolucionario en la Iglesia, ¿qué pasa con ese discurso del Papa? ¿Por qué ha pegado tanto? Lo más completo es cuando se integran el testimonio, el modo de vivir con lo que se dice, porque entonces lo que se dice tiene una fuerza de arrastre muy superior al solo discurso. ¿Qué pasa con la clase política en general? Digo en general porque habrá algunos políticos que hagan bien las cosas, pero en general no. Entonces se ve que el discurso está por un lado y la vida y la práctica está por el otro. Entonces ese discurso no pega. A veces puede ser muy bien articulado como el de Obama. Obama pegaba mucho en campaña, pero ya que empezó a hacer gobierno y ahorita aunque se ponga a chillar en frente de las cámaras ya ni quien lo pele. ¿Por qué? Porque su vida, las prácticas, no. en cambio cuando hablamos de Francisco hablamos de una integración en donde lo que se dice está respaldado por lo que se vive y aquí es bien importante ubicar que esos gestos surgen de un modo de asumir la vida y que no es algo nuevo para quienes ya conocían a Bergoglio no se les hace una novedad pero para quienes no lo conocíamos personalmente y lo vemos en una posición como en la que está es una novedad impresionante en muchas cosas en muchas cosas seguimos platicando después de un corte vamos a un corte y seguimos perfecto continuamos no se vaya regresamos aquí a Voces Ciudadanas y con nuestro amigo Rodrigo Iván Cortés que estamos hablando de esta visita de este personaje de este pues obispo de Roma que viene a revolucionar a cambiar a romper con con diferentes estilos y formas de la iglesia pues más importante en el mundo también no hay que dejar de ver que se trata de algo fuerte fíjate que es curioso lo que decías porque su mismo sus palabras a pesar de que nos conocían antes pues siempre fueron de esa forma con un tono humilde yo me acuerdo que leí cuando terminan la cena después de ser nombrado papa él se despide diciendo que Dios los perdone por lo que hicieron que es chusco pero trae un fondo impresionante o sea no es este ya mañana nos vemos o les doy la bendición es Dios los perdone por lo que acaban de hacer y luego pues pues el hecho de que va más allá el hecho si usa unos zapatos rojos y se los cambió si es una cruz y él va en un coche o en otro es realmente lo que tú decías esa congruencia no es de que padre si así eras llegar a estos niveles y seguir siendo el mismo para tener congruencia en ese discurso si esto es muy llamativo y muy impactante porque lo que solemos ver pues digamos en la vida cotidiana política social es que cuando llega una persona a un puesto se le vota la calica entonces llega alguien de regidor se siente ya lo máximo se pierde llega alguien de diputado ya hombre todos me quedan chiquitos y así y es más personas que tienen un discurso previo de asumir el poder pues más sencillo o más claro cuando llegan al poder cambian se les vota decía Lincoln que si quieres conocer a alguien dale dinero y vas a ver cómo se comporta pero si en verdad quieres conocer a alguien dale poder y entonces si lo vas a conocer esto si lo aplicamos a Francisco él está haciendo como papá lo que ya era en sus más de 70 años de vida previos y sobre todo en su función propiamente pastoral cuando él estuvo de cardenal primado y arzobispo de Buenos Aires la mayor parte del tiempo la dedicó a las periferias las periferias físicas sociales los cinturones de pobreza a Buenos Aires pero también a las periferias existenciales y eso se reflejaba en agenda agenda concretísima y es muy curioso porque cuando este hombre llegó a esa posición ya traía este modo de ser rechaza vivir en el palacio arzobispal se queda en un departamento perfectamente austero con una mini cocinetita una cama súper o sea lo que está acostumbrado está acostumbrado y entonces también rechaza lo que era el vehículo que había y tal y para ir a esas periferias ¿cómo se iba? en transporte público así es siempre viajó en transporte público ahorita el portafolio que traía el papa es el mismo que traía desde hace años y fíjate que en esa relación de sociedad con el papa yo fui a un encuentro matrimonial hace mucho en donde había un sacerdote y entonces decías bueno la presencia del sacerdote en las dinámicas no viene al caso pero él hablaba pero porque así lo marcaba el discurso de este retiro de que su esposa era la iglesia entonces en una relación de esposos la esposa tiene muchas obligaciones y el esposo también para que pueda seguir adelante y me encantó leyendo el papa Francisco que él así decía él decía me voy voy a regresar a Buenos Aires porque me tengo que reunir con mi esposa mi esposa a la iglesia y es la primera vez que yo escucho que alguien se refiere así y que así lo asumía entonces sí creo que ese discurso que hoy se vulnera se critica tiene que ser más analizado como tú dices y juntándolo alrededor de muchas cosas tanto en los estatutos en toda la base de la iglesia como en lo que él está diciendo ¿qué esperan los políticos de la visita del papa? yo creo que está diferenciado la expectativa de algunos es ver cómo capitalizan esa presencia para poder fortalecer una muy debilitada posición frente a la ciudadanía no hay que olvidar que la actual presidencia de la república está pasando por su peor momento con respecto al aprecio popular en toda la historia de la opinión pública registrada en México el peor podemos también ubicar como si nos vamos a lo que es latinobarómetro y vemos en todo el continente en lo que es la parte latinoamericana ¿cuál es la población que siente mayor rechazo hacia su gobierno y que considera que el rumbo no es el adecuado y que está insatisfecho con su democracia no es Venezuela que están muy mal no es Honduras que están muy mal no es es México está hasta abajo es muy curioso entonces obvio que una expectativa muy normal es tratar de que una visita así pues le aporte de pasadita algo a esa maltrecha posición obviamente eso es la expectativa vamos a ver qué pasa porque a mí me tocó ver en Washington como el presidente de la Cámara de Diputados o lo que es allá la House of Representatives que tiene una porción fuerte de mayoría republicana en un gobierno demócrata imagen al mundo de poder de fuerza de soberbia principal parlamento de todo el mundo en donde se discute el mayor presupuesto de todo el mundo o sea todo macro guerras todo este hombre estaba con Francisco y pudo estar un poco a solas con él mientras subían porque iba a dar un saludo en el balcón ya que espontáneamente se había juntado muchísima gente entonces suben sale el Papa y tenía a este señor el presidente de la Cámara a su lado entonces yo estaba viéndolo el Papa dice bueno antes que nada yo quiero saludar aquí a las personas más importantes que están y entonces ves que el presidente de la Cámara empieza a acomodarse porque pues suponía que lo iban a mencionar a él y el Papa dice los niños híjole este hombre cayó como Magdalena no a llorar a berrear a moquear y no fue de dientes para afuera al siguiente día este hombre puso su renuncia dejó la presidencia de la Cámara dejó de ser el líder de la bancada y permitió que hicieran un cambio histórico en el presupuesto norteamericano se nos acaba el tiempo Rodrigo te agradezco mucho que hayas venido aquí a vos ciudadanas la verdad es que tienes razón no solo le pasó a él ya contaré yo alguna anécdota un testimonio de lo mismo de tener a un Papa y ser crítico del Papa y yo me acuerdo que joven en esa edad de los 18 19 donde uno trae la filosofía la ideología en esa revolución como joven decía yo que no tenía caso era de los que se quejaban mucho pero eso sí en la televisión cuando despegó su avión que se despidió Juan Pablo II pues no sabía yo dónde meterme porque estaba mi padre mi madre que sabían de mi ideología y se me hizo un nudo en la garganta y tuve que irme a secarme dos tres lágrimas que yo no entendía por qué sucedieron hoy lo entiendo pero es algo que vamos a experimentar hay que abrirle la casa aunque estemos este no conformes para ver qué sucede gracias 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 a ti y me da mucho gusto saludarte igualmente eso haga abra la casa abra México abra su corazón por lo menos abra su razón y así en la cultura en el conocimiento usted va a hacer un análisis muy profundo y muy convencedor de esta visita de este señor Francisco viva con intensidad cada segundo cada instante y recuerde que la actitud es el aroma del alma muy buenas noches voy a seguir una luz en lo alto voy a oír una voz que me llama voy a subir la montaña y estar de esta visita de esta visita de esta visita